El sombrero está allá arriba, en el centro. El sombrero sí está arriba. No sé dónde quedó, pero está arriba. Sí, el sombrero es grande. No, no está. Es un sombrero de catrín para la cabeza de él. Ok. Ok, está cerrado. ¿Quién se va a poner esta? ¿Quién se va a poner esta? ¿Quién se va a poner esta? ok ya te van a hacer tu sombrero ahorita este que está ahí arriba y tenemos los dos ya está ok y nos vamos a ir despacito y que vengas escondido ok el día del muertos las Nunezas la Nunezas las Nunezas 해서 por favor Everyone ¡Suscríbete al canal!